Hola, estamos en Alagá, en una zona rural y alejada de Benin, en la que hay conclusivos problemas. Ahora mismo estamos junto a un centro de tratamiento de lujera de buruli, que es una enfermedad olvidada, que tiene muchísimo que ver con la pobreza. Aquí en Benin, la mayor parte de la gente no tiene educación básica, no hay agua, o el agua está muy sucia y hay muchísimas enfermedades y problemas relacionados con el agua. Las casas son muy, muy débiles, están hechas de barro, de plástico, de metal. Podéis ver un poco detrás de mí cuál es el entorno en el que trabajamos. Y aquí, como en dos municipios cercanos, trabajamos proyectos de agua y de saneamiento, porque la gente hacía sus necesidades en la calle, en la mayor parte de los casos no hay letrina, no hay agua en las casas. Y tampoco la gente tiene las prácticas más básicas de poder lavarse las manos, de hervir el agua. Luego hay muchísimas enfermedades que se transmiten a través del agua y problemas tan graves como las enfermedades antiguas se tratan peor por este entorno, en falta de limpieza y de higiene. Vamos a entrar a la DAT, que es el centro de úlcera de Buruli. Es una persona que trabaja aquí y que también ha estado afectada por la salud. En este centro hay como 100 camas. Trabajamos la rehabilitación, la prevención y la curación de la úlcera de Buruli, que es una enfermedad que genera algunas heridas en la piel que van consumiendo del cuerpo. Aquí digo que tenemos unas 100 camas, hay como 800 hospitalizaciones, 800 casos que se atienden en este centro. Y también, paralelamente, como no puede ser de otra manera, también se atienden casos de salud materno-infantil, embarazos y demás. Esta es la zona de atención, una de las zonas de espera y atención de las personas que se tratan solucionadas. ¿Cómo está bien? Este es un caso avanzado, la velocidad de Buruli, en la que casi casi la llaga ya ha llegado al hueso. Probablemente salve, pueda volver a caminar, pero con mucha dificultad. Este es un caso avanzado. Vamos hacia acá. Esta es Aiza. Aiza, y antes que esa niña era de Juni. Y esta es Conaz. Mirad, Juni va a salvar completamente el andar. O sea, ella va a poder volver a andar porque la pierna la tiene bastante entera, porque la han cogido la enfermedad a tiempo. Porque aquí en el centro de Alavá, además reciben una buena alimentación, que es importantísima para curar las enfermedades. Jonas, Jonas tiene seis años y además de ser víctima de la vida de Buruli, es sordo. Porque de pequeño, pues no fue probablemente correctamente atendido y tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza que lo dejó sordo. Aquí se producen muchísimas problemáticas juntas. También tenemos un gen... Muchos de estos niños son abandonados, porque por las condiciones de pobreza que es todo. Y además de ser, de reparecer muchas otras enfermedades, surge de Buruli, su familia les han abandonado. Luego también hay una unidad de auspicio en la que atendemos a 10 niños. Gracias a todos. Se ha sido un placer. Vete a la becua. Buen chance. Gracias. Muy bien. Este chiquitín también. Vamos a hacerle protagonista. Y aquí son otros niños que son familia, porque también muchas veces con esta problemática tienen que venir las familias a vivir con ellos. Porque no pueden estar solos. Muchos de ellos que tienen familia. Realmente en venir... La gente muere montones. Porque por las condiciones más básicas, de agua, de falta de acceso al alimento, que se complica con estas enfermedades que nadie atiende, que intentamos paliar de alguna manera a través de todos los componentes, de todo lo que podemos. Del agua, de la alimentación y del cuidado. Y bueno, nos seguimos trabajando en eso, a pesar de que tenemos un largo camino para recorrer. Pero estas caritas nos han ido a la saquedad, ¿verdad? Ha pegado bien.